Buenas noches, soy Cepero Peludo y esto es un cuarto de hora de preguntas pequeñas. En esta ocasión nos encontramos con un ser muy grasoso, y no lo digo por su humor, que es muy malo, sino por su olor, que también lo es. Estamos con el tamal. ¡Ja, ja, ja! ¡Está gracioso, Cepero! ¡No me hagan la fama, háganme el favor! ¡Que yo no hablo feo! ¡Yo soy muy sabroso! Pero no cuando está frío. Empecemos con la entrevista. Bienvenido. Buenas a todos, muy bonitas las tengan. ¡Qué gusto estar con usted! ¡Es muy bonito estar decorado yo! ¡Muy lindo todo! ¡Muy bonita! Bueno, ya. Aunque no lo crean, tras este entusiasta y grasoso personaje, hay una gran tragedia. Cuéntanos, ¿por qué es tamal? ¡Pues porque el tamal es lo más rico que ha en esta vida! Yo lo dudo. Pero más allá de gustos, lo que quiero que me diga es que lo tiene así de mal. Pero, ¿cuál mal? Si yo lo que estoy es feliz. ¡Feliz de estar aquí! ¡Feliz de este lugar! ¡Muy bien ese muchacho que está en la cámara! ¡Que está allá! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Caja cámara! No evada la respuesta. ¿Usted está mal o no? Yo no soy un tamal. Yo lo que soy es un tamalazo. O sea, que sí está mal. Ah, bueno, sí. Yo creo. Ustedes lo han escuchado. Una desconocida tragedia se esconde tras la brillante hoja de plata. No quiere contarnos por qué está mal. Y hace muy mal. Pues nada ayuda como desahogarse. ¡Que no estoy mal! Que sí está mal. Desahóguese. Desahóguese. ¿Ay, cómo así que me desahogé? Usted... Usted está como raro, ¿no? Ah, bueno, es que me... Yo como que mejor me abro. Señores, el tamal se abrió. Eso fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa. Buenas noches. ¿Qué hacemos con el tamal? El tamal se abrió. Yo no me lo voy a comer. No me lo voy a comer. ¿Qué hacemos con el tamal? Gracias por ver el video.